¿Qué es la serie de temas numéricos? Así que si habláis inglés y no os habéis enterado bien, podéis venir mañana a la sesión con el mismo sistema de trading. ¿Qué vamos a hacer en esta serie? Tenemos 45 minutos, vamos a mirar una estrategia concreta, manual. Yo tengo más de 900 estrategias manuales que he ido recopilando en todos estos años. Y llevamos una temporadita no muy larga, convirtiéndolas a robots, estas estrategias. Entonces os voy a dar bastantes reglas de estos sistemas, orientación y vamos a ir con sistemas muy concretos, uno por sesión. Y un poquito también de forma educativa para ver las diferencias entre un sistema de rompimiento, un sistema de breakout, un sistema de scalping, un sistema de rangos, un sistema de tendencia. En estas primeras cuatro sesiones. Si la serie tiene buena acogida, que creo que sí, pues podemos prorrogarla con más sistemas. Esto es un poquito lo que nosotros hacemos, lo que llamamos nosotros ya nivel 3, que es hacer sistemas concretos, pero sabiendo optimizar y tal. Entonces yo os voy a enseñar la estrategia manual y luego os voy a enseñar los resultados que hemos obtenido ya automatizada con la misma estrategia. Para que os hagáis un poco una idea de cómo se podría automatizar una estrategia. Antes de nada, vamos a explicar realmente cuáles son las partes fundamentales de un sistema de trading. Yo esto lo explico siempre en mis ponencias. Un sistema de trading es como una mesa. Una mesa tiene que tener mínimo tres patas, si no se cae. ¿Podemos tener una mesa de dos patas y que se apoye en el muro? Sí, pero son tres puntos de apoyo. ¿Podemos tener una mesa de seis patas? Sí. Entonces lo mínimo que le vamos a pedir a un sistema de trading es que cumpla, que tenga una de estas seis patas, tenga por lo menos tres. ¿Vale? Chaltura el sonido. ¿Vale? ¿Ahora mejor? Vale. Me lo voy a alejar un poquito del micro, que lo tenía muy pegado. Entonces, mínimo tiene que tener tres de estas. Reglas de entrada, reglas de salida, filtros, manejo de la posición. En inglés, position management, gestión monetaria, money management y gestión del riesgo. Risk management. La gestión del riesgo es parte de la gestión monetaria. No voy a entrar en las últimas dos patas. ¿Vale? Lo digo porque está en otros vídeos de FixedTreat que hemos dado hace dos años o tres años. Os puedo dar referencia de qué vídeos son y así os lo estudiáis luego tranquilamente. ¿Vale? De la primera pata, las reglas de entrada de un sistema de trading, siempre tenemos que entender que se compone de dos subpatas o dos subpartes. Un sistema de trading, para que sea efectivo, es como una escopeta. No podemos estar con la escopeta cargada todo el rato. Necesitamos tener un setup, unas condiciones de mercado o un corazón. Es decir, se dan esta serie de condiciones de mercado en un sistema tendencial. ¿Estamos en un mercado fundamentalmente tendencial? ¿Sí o no? Y luego disparamos. ¿Vale? Lo que no podemos hacer es disparar todo el tiempo. Por lo tanto, una regla de entrada siempre ha de componerse de dos partes. Las condiciones idóneas para esa operativa que serán diferentes en función de la familia. ¿Vale? En este caso hoy es breakout. Por lo tanto, las condiciones serán otras. Y hablaremos de ello. Por lo general, las reglas de entrada, en lógica de código y en lógica lógica, son de I. And. O sea, se tiene que dar la condición 1 y la condición 2, y a veces la condición 3 y a veces la condición 4. Hay excepciones. Hay sistemas que son alternos. Que bien entran por esto o bien entran por esto otro. Pero lo normal es un sistema de trading que sea en condiciones de I en la entrada. A diferencia de la salida, donde las condiciones son O. Esto o esto. Son alternas. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y una estrategia? Una estrategia es más laxo. Tiene reglas no 100% definidas todas ellas. Por lo tanto, muchas veces en trading manual lo llamaremos estrategias. Cuando hacemos reglas exactas, ya estamos hablando de un sistema. Por eso lo hemos llamado laboratorio de estrategias. Vamos a intentar convertir estos sistemas manuales en reglas exactas. ¿Vale? Para que no haya confusión y podamos automatizar. Bien. La segunda pata. La segunda pata son las reglas de salida. Nosotros decimos en nuestro método de trading en robo de Forex que tiene que tener como mínimo un stop loss como regla de salida. Esa es la regla mínima de salida. Es decir, esta es imprescindible. Y hay dos tipos de stop loss. Dinámico o fijo. Fijo es a puntos. Un stop loss de 25 pips, 50 pips, 100 pips. Me da lo mismo. Dinámico puede ser un multiplicador del ATR. Por ejemplo, dos veces la volatilidad de las últimas 10 horas. Como stop loss. Si las velas se han movido de media, el ATR es el movimiento de las velas de máximo a mínimo. En el periodo concreto puede ser 35 pips. Por ejemplo, si se han movido de media, 17 pips. ¿Vale? Dos ATR, 2.5 ATR. Suele ser más común el stop dinámico en sistemas de bolsa. ¿Vale? En Forex funcionan muy bien los sistemas de stop loss fijo. Bien. Otra regla de salida común es el take profit. ¿Vale? Esta no es imprescindible si hay otra regla de salida. Y ya las clásicas son la señal inversa. Por ejemplo, si tuve una señal de compra, entré comprado, pero ahora dentro del trade me da señal de venta, es hora de salir. ¿Vale? Esto se llama señal inversa. Un oscilador, si me dio sobreventa abajo y ya llegamos a niveles de sobrecompra, hay que salir. Si llego a un nivel, es una buena idea salir muchas veces. Y un temporizador se usa mucho en scalpers que es salir después de X tiempo. Por ejemplo, después de 300 minutos. Si no he logrado mi target o ninguna de las reglas de salida, puedo poner una regla adicional de salida, ¿vale? Que me diga, después de 300 minutos acepte una pérdida de X pips. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Porque yo voy rápido y se supone que sois listos. Vamos bien, mal. Por favor, participad un poco más en el chat porque si no parece que estoy solo. ¿Vale? Tiro para adelante. Un filtro. Bueno, aquí la gente se confunde mucho. Un filtro es adicional. Un filtro es aparte de las reglas de entrada y de salida. Está claro que si yo cojo, por ejemplo, dos medias móviles, ¿vale? Yo puedo coger aquí... Este es el sistema. No quería irme tan lejos. Voy a ver si me lo hago. Me lo monto rapidito, ¿vale? Y lo vemos rapidísimo. Si yo cojo aquí dos medias móviles como regla de entrada, cuando se crucen, ¿vale? Vamos a poner una regla de una media móvil de 32. ¿Vale? ¿Alguien no sabe lo que es una media móvil? Vale. Y vamos a poner aquí una media móvil de el doble. La pongo más oscura porque tenemos una convención de que cuantos más largas, más frías las velas. Ahora mismo tenemos en esta gráfica uno, dos y tres cruces. La regla de entrada sería cuando la vela, por ejemplo, cuando la larga cruce a la corta, en este caso solo vendemos. A partir de que la siguiente apertura de vela. Esa sería la confirmación. Es decir, el setup sería que una cruce a la otra y en la siguiente vela permanezcan en esa dirección. Podría ser, por ejemplo, la confirmación. En este caso tenemos tres señales, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo en la regla de entrada modifico el periodo de una de las dos? Por ejemplo, esta de 32, en vez de ponerlas de 32, la pongo de 8. Tengo una, dos, tres y cuatro señales. ¿Lo veis? Un cruce. Perdón, tengo más. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estas son falsas señales, pero me da lo mismo. Toda regla de entrada funciona como un filtro, pero no es un filtro. ¿Qué quiere decir? Que mete más o menos operaciones. Un filtro es adicional. Un filtro es algo añadido. Un filtro no es una regla de entrada, ¿vale? Esto es muy importante y la gente lo confunde. Es algo que le añadimos, que le ponemos por encima para mejorar nuestra ventaja estadística. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Es como la criba de toda la vida de la paja y el trigo, ¿vale? Donde, en función de la rejilla, vamos a dejar pasar más grano, ¿vale? O dejar que quede más grano. Y aquí lo que es importante y lo que mucha gente no entiende, que cuál es la rejilla idónea. Depende exactamente del tamaño de tu grano. Si tu grano es gordo, como en el ejemplo de la izquierda, más te vale igual esta rejilla. Porque va a dejar que pase más paja. ¿Vale? Esto tiene que ver con cuantas operaciones perdedoras. Está mal dicho porque tiene que ver con el ratio. Es realmente un concepto matemático un poquito más desarrollado. Pero quedaros con esta idea. Un buen filtro es algo que deja pasar más operaciones perdedoras que ganadoras. Y es adicional. Y esto lo vais a ver en el sistema que os voy a explicar ahora. Siempre doy esta explicación en esta serie de nuevos webinarios, por si no tenéis claro las patas de un sistema de trading. Entonces, que quede muy claro que el filtro es adicional y busca ventaja estadística. Pero con mucho cuidado. Porque si nos pasamos, caemos en una cosa que se llama sobreoptimizar. Yo puedo poner un filtro que deje exactamente un trade al año. ¿Vale? Y en los últimos 10 años solo tenga un trade ganador cada año. ¿Qué creéis? ¿Que esto va a funcionar a futuro? Evidentemente no. Nosotros hemos descubierto que necesitamos optimizar mínimo desde el año 2007 hasta hoy mínimo. Y debemos tener mínimo 3 trades al mes. Y esto afecta al sistema que vamos a ver hoy. Porque a veces, si sobrefiltramos, vamos a tener menos de 3 trades al mes. Y si tenemos menos de 3 trades al mes en 9 años, tenemos un problema estadístico. ¿Vale? No voy a entrar en detalle, pero es importante lo que acabo de decir. Bien. Cuarta pata. La cuarta pata es la gestión de la posición. La gestión de la posición es, una vez que estoy dentro ya estoy jodido. Como me explicaron una anécdota un día que llamó uno un broker que le había metido el gato 8 contratos de petróleo. Ya no hay solución. ¿Vale? Para que se los cancelaran porque los había metido el gato. Evidentemente iban en contra del cliente. Si hubieran ido a favor no se le hubiera ocurrido llamar al broker. ¿Vale? Es una anécdota, pero lo que quiere decir es que una vez que estoy en la posición, tengo que gestionarla. Y esto no tiene nada que ver con gestión monetaria. Y la gente lo confunde. Gestión de la posición es, una vez que estoy dentro. Y otra cosa. Una posición no necesariamente es un trade. Una posición se puede componer de más de una operación. En sistemas que nosotros llamamos astérix, un trade es igual a una posición. Nosotros solo operamos sistemas astérix. Es decir, los romanos de uno en uno. Sistemas que entran operación a operación. Entra una operación, gana o pierde. Siguiente. Entra una operación, gana o pierde. Siguiente. Y punto y pelota. Y de estos combinamos un montón. ¿Vale? Si tú operas con sistemas astérix vas a tener mucha más seguridad en tu trading. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo gestiona la posición? Hay tres formas clásicas de gestionarla. La primera es la reentrada. Puede ser a favor o en contra. Compré. El precio se va en contra mío. Vuelvo a comprar. Sigue yendo en contra mío. Vuelvo a comprar. ¿Vale? Cuando hablemos de posiciones. Vamos a tolerar un máximo de cuatro o cinco trades en profundidad. Y todos juntos no deben superar el 2% de mi capital. Pero bueno, esto ya es gestión del riesgo. Pero quedaros con el punto de que si metéis más trades por posición. Tenéis que distribuir el riesgo. ¿Vale? Siguiente forma de gestionarlo. Salida parcial. Ya sea en ganancia o en pérdida. ¿No? Entré comprado y decido salir con parte de la operación. ¿Vale? Y esto todo lo vamos a aplicar al sistema de trading que vamos a ver ahora. Y tercera forma de gestionar la posición. Trailing stop. Mover mi stop loss a favor mío según el trade esté ya en terreno positivo o esté en terreno positivo pero lo acerco en el terreno negativo. A esto lo llamaríamos un trailing stop negativo en la parte negativa del trade. Que lo vamos a ver en el sistema de trading y en la parte positiva del trade lo llamaríamos un trailing stop positivo por llamarlo de alguna manera. Puedo entrar al contrario también. Puedo entrar, si entré comprado, ahora entrar vendido. Ya sea porque estoy ganando o voy perdiendo. A esto se le llama hedging. Que quede muy claro que el trailing no es una regla de salida. Es manejo de la posición. ¿Vale? Bueno, yo creo que con estos conceptos generales, dos cositas muy rápidas. Las patas que faltan no las voy a detallar, ya lo he dicho. El money management, la gestión de la posición, responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Con cuánto volumen entró mercado? ¿Y cuándo? ¿Cuánto, cuándo? ¿Por qué ahora más y por qué ahora menos? Hay muchas formas de manejarlo. Puede ser por régimen de mercado, que es una forma de estudiar que el mercado es favorable a mi sistema. ¿Vale? O puede ser por otras razones que afecte a mi gestión monetaria. Es con cuántos lotes compro o vendo. ¿Vale? Y hay muchas formas de orientarlo. Lo que vamos a hacer nosotros es lote fijo. Para un primer estudio de todos los sistemas de trading. Porque si ganamos dinero a lote fijo, la gestión monetaria es adicional. ¿Vale? No va a ser parte de los sistemas Asterix. Bien. Y ya la última cosita, y esto está en un vídeo de FixedTreat que tiene por lo menos 3 años o más. Es la gestión del riesgo. Sencillamente deciros que nosotros tenemos un método que normalizamos a 5 redes de riesgo. ¿Vale? El máximo que vamos a aceptar por razones matemáticas es un 23%. Pedro Down, absoluto. Esto está explicado en el vídeo. Un 15% de perracha perdedora. Un máximo del 2% para la peor posición. Y una media del 1% por posición. ¿Vale? Ahora que voy a entrar al sistema en concreto, ¿cómo vamos? ¿Vale? ¿Alguno se ha quedado perdido? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda a los demás? ¿Los nuevos? Vale. Todo ok. Tiro para adelante, ¿eh? Si tenéis dudas y os calláis, no puedo hacer nada, ¿eh? ¿Vale? Bien. Vamos a montar un sistema de rompimiento de canales por volatilidad. ¿Vale? Volatility Channel Breakout System. ¿Vale? Y vamos a montarlo poco a poco. ¿Vale? El template lo voy a dar de forma gratuita al final. Si nos mandáis un mail, os lo voy a explicar. Con vuestros datos, os regalo el template. ¿Vale? ¿El template qué es? La composición de la pantalla. La pantalla idéntica. Lo podéis operar manualmente. Lo podéis automatizar. ¿Vale? El robot no lo regalo. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a crear un canal. El canal lo voy a crear con dos medias móviles. Las veis aquí en gris. La primera media móvil la voy a definir sobre los máximos. Es una media móvil exponencial o simple porque luego hemos optimizado y nos funcionan las dos. ¿Vale? Una media móvil exponencial sobre los máximos. Es decir, es la media de los máximos. La he puesto en verde porque, bueno, porque yo que sé. Y la de abajo sobre los mínimos. ¿Vale? De esta forma monto este canal. ¿Lo veis? El canalito. ¿Vale? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando momentos donde rompa el canal. Esta va a ser la regla de entrada. ¿Vale? La voy a explicar ahora en detalle. Y la vamos a... La vamos a... La pongo aquí en la diapo. Este vídeo lo va a grabar Vicky. Va a estar, no sé en cuántos días, lo va a subir. Con lo cual podéis revisar el sistema tantas veces como necesitéis. Yo voy rápido, pues porque me quedan 25 minutos. Y tengo que dar un par de entradas de un tipo, un par de entradas de otro tipo. Que comprendáis el sistema de trading. Y que comprendáis por qué lo hemos armado así. Y cuáles son cada una de las patas. ¿Vale? Y que empecemos a ver sistemas de trading de forma clara. ¿Vale? No de forma confusa. ¿Vale? Entonces, estoy buscando sencillamente que... Y nosotros hacemos robots. Esto también es muy importante. Por lo general, intentamos que sean a la apertura de vela. Ahora, estoy aplicando esta estrategia donde funcionan mejores en la libra dólar. Sobre velas de una hora. Pero funcionan muchos más pares. ¿Vale? Luego os voy a enseñar los resultados. ¿Vale? De cómo es la estrategia ya programada. Esto es el resultado del robot. Que es muy, muy bueno. Porque son nueve años de backtest. ¿Vale? Sobre la libra esterlina. Desde enero del año 2005 hasta hoy. ¿Vale? Pero no me importa ahora la parte automática. Vamos a hablar un poquito de las reglas manuales. De cómo parte el sistema. Y cómo nosotros lo vamos mejorando. Bien. Entonces. Tenemos... O sea, que hemos validado que el sistema da dinero. ¿Vale? Que es lo que quería mostraros. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a esperar que la vela abra por encima o por debajo del canal. ¿Vale? En velas de una hora. Siempre es sencillo de operar a mano porque cada hora miro la vela. ¿Vale? Apertura de vela. Y en este caso se da. No sé si veis esta vela aquí. He puesto las entradas en gris. ¿Vale? Para que avancemos. El punto de entrada está en gris. Los stop loss en rojo. Y los take profit en verde. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tengo la primera entrada. Voy a intentar ampliarla. ¿Vale? No está exactamente en su puntito la raya esta porque me coincidía con un stop loss de otra entrada. Pero bueno. He escogido las velas de nada. Del 30 de abril. ¿Vale? Que es lo que tenía la plataforma de hace un par de días. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que esta vela abre por debajo del canal. ¿La veis? Ha roto el canal. Por así decirlo. Bien. En la apertura. Y vamos a buscar una confirmación. Acordaros que toda regla de entrada tiene que tener dos subpatas. El setup es. ¿He roto? Sí. En la apertura. ¿Vale? Muy, muy importante. Y la confirmación va a ser una TR y su propia media móvil. Esto es un concepto bastante interesante. El ATR es una medida de la volatilidad. ¿Vale? Le hemos puesto una TR de 30. Esto luego lo optimizamos en automático. ¿Vale? Una TR de 30 y su media móvil de 5. En este caso, la volatilidad de los últimos 30 periodos está por encima de la media de su volatilidad de los últimos 5 periodos. Básicamente, yo os doy el template. Es tan fácil como azul encima de gris. Tan fácil como eso. Si rompe por debajo del canal, haré venta, evidentemente. Si rompe por encima del canal, que tengo aquí otro ejemplo previo. Aquí rompe por encima del canal, haré compra. Pero luego vamos a ir a eso, porque esto lo vamos a filtrar después. Y vamos a mejorar el sistema de como venía en un sistema de operativa manual, que nosotros hemos mejorado. ¿Vale? Porque como podemos robotizar, podemos validar las cosas estadísticamente. Bien. Rompe por debajo. Venta. Justo en el punto de apertura. ¿Veis la raya gris? Ahí vendo. Bien. Y tengo la confirmación de que azul por encima de gris. ¿Vale? Regla de entrada. Muy fácil. Siempre azul por encima de gris, independientemente de si vendo o de si compro. Esto es importante. ¿Vale? Es decir, si hay una señal de venta, azul por encima de gris. Si hay una señal de compra, azul por encima de gris. Estoy buscando que la volatilidad de los últimos 30 periodos sea superior a la media de los últimos 5. De su propia volatilidad. Esto es muy interesante. ¿Vale? ¿Cómo vamos con la regla de entrada? Pues si no la hemos captado, no puedo avanzar. ¿Vale? Vamos a la regla de salida, entonces. La regla de salida es otro oscilador. Lo tenemos aquí. En este caso es una TR de 14 y su media móvil de 4 periodos. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a buscar la señal contraria, la señal inversa. Acordaros que la señal inversa es una muy buena regla de salida. Lo que pasa es que no vamos a coger la señal inversa del mismo oscilador. Vamos a coger un oscilador justo la mitad, 30 de 14. Esto da igual. Luego se optimiza. ¿Vale? Pero bueno, para trading manual, digamos que es la mitad y que es la media de 4 periodos. Y vamos a ver la primera vela, la apertura de nuevo de la primera vela. Esto lo podéis afinar más. Si lo hacéis manualmente, igual no esperáis a la apertura. Sino que salís un poquito justo cuando tal. Pero yo recomiendo que lo hagáis a la apertura una. Para que no estéis mirando cada minuto, sino cada hora, cómo evoluciona el trade. ¿Vale? Y la roja tiene que estar por encima del azul en este caso. Es decir, la volatilidad de los últimos 4 periodos tiene que ser inferior a la de los últimos 30. Esta de los últimos 14 va al revés. Rojo por encima de azul. Esta es la regla de salida. Y un stop loss. Que ahora le voy a explicar dónde va el stop loss. He dicho que siempre hay un stop loss. Sea fijo o dinámico. En este caso va a ser dinámico. ¿Vale? Aunque también lo puedo poner fijo. Si voy a robotizar. ¿Vale? Bien. ¿Dónde va el stop loss? En el canal contrario. Si he hecho una venta, el gris de arriba es el canal contrario. ¿Cuándo? En el momento de la venta. Por lo tanto, aquí está mi entrada, aquí está mi stop loss. ¿Vale? En este caso concreto, cojo esta para medir, lo tengo 43.2 pips el stop. ¿Vale? No es un trade espectacular este primer trade. ¿Vale? Lo he puesto a drede. ¿Vale? He puesto este trade para que digáis. Oye, no siempre da buenos trades. Evidentemente no. Y evidentemente se chupa muchos stop losses. El punto es que haya ventaja estadística. No que gane siempre. Esto está claro. ¿No? ¿Vale? Y la regla de salida sería aquí. Por lo tanto, gano muy pocos pips. En este caso es muy pobre. Y tengo 20 pips contra 50. 43.2. ¿Cuánto era? 40. Es que lo he buscado bien. Justo, si eso me voy a meter con lupa. A ver si lo queremos ver exactamente el punto de entrada del trade. ¿Vale? Lo veis aquí. Es que he puesto la raya ahí medio mal. Es este. ¿Lo veis? Justo la apertura. ¿Vale? 41 pips contra nada. 22 pips. Es un ratio 1 a 2. ¿Vale? Es un ratio pobre. Pero no pasa nada. Vamos a otro trade que hay aquí. Que es el siguiente. Y como ve, me espera el siguiente. Esto es importante en los sistemas. Una vez que he cerrado, tengo que volver a esperar a que azul esté por encima de gris. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? O sea, hice la apertura esta. Me llevé 20 pips. Pero no hay señal. No hay señal. ¿Veis mi ratón? No hay señal. Aquí hay confirmación. Pero no hay señal. Porque no ha abierto por encima. ¿Vale? Ahora veremos por qué esto sería aquí una venta. Luego lo vamos a ver. Entro aquí. De nuevo. Y este sí que es un muy buen trade. Tengo el stop loss aquí a 80 pips. Pero me llevo 146 pips. En 11 horas. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, mi ratio es 146. Contra 80 y pico. Es casi un 2 a 1. ¿Vale? Este tipo de trades son los que me van a dar la ventaja estadística. Bueno. Este es el sistema base. Este es el sistema manual. Como uno de los muchos sistemas que yo he ido recolectando con el tiempo. Como lo operaba el trader manual de turno. Ahora lo vamos a mejorar bastante. Pero quiero que, por favor, me paréis. Me digáis. Entiendo la regla de entrada. Entiendo la regla de salida. Entiendo dónde va el stop loss. Lo tengo 100% claro y avanzo. ¿Cómo vais? Por lo pronto, callaos. O sea. Vale. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Vale. Vale. Vamos a mejorar este sistema. Ahora es muy importante daros cuenta que solo tiene dos patas ahora mismo. Solo tiene reglas de entrada y reglas de salida. No le hemos puesto todavía ni gestión monetaria. No le hemos puesto filtros. Una mesa será más estable con por lo menos tres patas. Lo primero que voy a hacer es agregarle un filtro. Y efectivamente el filtro, cuando lo hemos automatizado, mejora mucho la estrategia. No te recomiendo reemplazar las velas por envelopes. Vale. Funciona bastante bien con estas. Puedes cambiarlas a simples o exponenciales. Vale. El envelopes es una desviación de la media móvil hacia arriba y hacia abajo. No es lo mismo, Jorge, que velas aplicadas a los máximos y a los mínimos. No es lo mismo un envelopes. Es un indicador diferente. Es una buena pregunta. Pero no te lo recomiendo. Vale. Más preguntas. Bueno. ¿Qué hemos hecho aquí? Sencillamente le hemos puesto un primer filtro. El filtro que le vamos a poner es una media móvil adicional que va a filtrar. Sencillamente esta media móvil naranja, la veis aquí. En este caso le he puesto de 90 periodos. Me va a decir, siempre que el canal, es decir, ambas partes del canal estén por encima, voy a hacer solo compras. Y siempre que el canal esté por debajo, voy a hacer solo ventas. ¿Qué ocurre? Que esta señal que era tan pobre aquí, la veis, os acordáis de ella, es esta que hemos hecho antes. Es lo mismo, solo que lo he puesto con lupa. Esta señal, con esta media móvil me la filtra. Porque aquí solo me hubiera hecho compras. Porque el canal está por encima. Como verá señal de venta, no entra el sistema. ¿Lo entendéis? Incluso esta, tampoco hubiera entrado. Lo veis, la hubiera perdido. Un buen filtro es aquello que filtra más perdedoras que ganadoras. Pero estaba mal dicho y os lo dije. Porque no es lo mismo esta ganadora de 20 pips que esta ganadora de 140. Por lo tanto, este filtro, en principio, lo tengo que optimizar. Un buen periodo es 90, 100, 110. Son los valores que nos están saliendo en optimización. Para la libra dólar en velas de una hora. 117 me ha salido ayer, optimizando. Periodos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a comprar cuando esté el canal por encima de la media. Da igual, aunque esté un pi por encima. ¿Vale? Y solo vamos a vender cuando el canal completo esté por debajo. Es decir, a partir de aquí. Antes no, porque está en medio del canal la media móvil o por debajo. Ventas a partir de aquí y compras de aquí para acá. ¿Está claro? Primer filtro que vamos a aplicar. Bueno, de esa manera, aquí por ejemplo en compras hubiéramos tenido estos dos trades muy ganadores. Que he marcado aquí. Esto luego, si queréis, lo veis en el vídeo, lo paráis y lo veis en casa. ¿Vale? En este caso, esta es la entrada. No sé si la veis. En gris. Es la primera vez que el azul está encima del gris. ¿Lo veis? Confirma. Antes no confirma. ¿Vale? Confirma. Y tengo el stop loss aquí abajo. 34 pips. Y se me va el trade con 97 pips. En 14 horas. En mediodía gano 97, ciento y pico pips, perdón. Ciento dos. Ciento uno me da. ¿Lo veis o no lo veis? El ruler. ¿Vale? Y ha arriesgado solo 42. Tiene ratios muy buenos cuando coge buenos recorridos. ¿Vale? Cuando rompe el canal con fuerza y se va para arriba. ¿Me puedo comer stops? Evidentemente. Primera mejora, un filtro. Entonces ya el sistema tiene tres patas. Ya es mucho más robusto. ¿Vale? Bien. Otra mejora. Vamos a poner la cuarta pata. Y además es educativo. Gestión de la posición. Así tenemos cuatro patas. Si luego encima le añadimos una buena gestión monetaria y gestión del riesgo, tendríamos un sistema de seis patas. Completo. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a poner un trailing stop. Y esto es lo que he dibujado con esta media móvil de morada. Que es una media móvil que está desplazada. Que tiene un shift. Esto se pone aquí. Está mal traducido al castellano. Aquí pone shift en inglés. Shift quiere decir que la desplazo a la derecha. Normalmente la media móvil viene así. ¿La veis? Pero la puedo desplazar a la derecha. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a hacer un trailing stop. Y ahora os voy a explicar exactamente cómo funcionaría este trailing stop. La voy a aplicar, esta media móvil, a los cierres. ¿Vale? A los cierres. ¿Vale? De todas formas voy muy rápido. Luego si eso paráis el vídeo y tal. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Porque la tengo. Puedo aplicarla de tres maneras diferentes. ¿Vale? O más incluso. Pero bueno. Yo os voy a dar un par de ideas. Yo creo que ya tenéis bastante con las reglas de entrada, las de salida, el filtro que es bastante bueno. Y ya podríamos incluso manejar la posición con un trailing stop. Incluso podríamos plantearnos hacer una salida parcial con este mismo trailing stop. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funcionaría? Es decir. Tenemos que plantearnos una. Si vamos a mover el trailing stop en la zona negativa, en la zona positiva, en ambas. O incluso a partir de un precio determinado. En este caso tengo una entrada. Voy a ver si la puedo poner un poquito más amplia. Para que la podáis ver bien. Y entendamos exactamente este trade. ¿Vale? ¿Veis la raya gris aquí? Este es el inicio de la vela. Se ve. En este punto tengo la entrada. Y aquí abajo, en la parte baja del canal, tengo el stop loss. ¿Vale? Como veis, la media móvil morada la desplazaría. O sea, yo iría moviendo mis stop loss de forma dinámica, que es este rojo. Tendría que darle una espera. Tendría que decirle al trailing. No lo muevas hasta que pasen X velas. Porque si lo empiezo a mover el trailing al principio, a la siguiente vela me salta. ¿Lo veis aquí? De hecho me salta aquí el stop loss. No lo había visto en la mecha esta. ¿Vale? Yo que estaba tan convencido que este era un buen trade. Este es un stop loss. ¿Lo veis? No pasa nada. ¿Vale? No me había fijado. Si eso cojo el otro trade. Que aquí no me salta. ¿Vale? En este no me salta el stop loss. ¿Lo veis? Tengo el stop loss aquí abajo. Aquí me salta. ¿Vale? Pues qué buen ejemplo para no empezar a activar un trailing muy temprano. Le voy a dejar una espera de un número de velas. Por ejemplo, tres horas. Cuatro horas. ¿Vale? O más. En este caso, en esta entrada la veis, pues igual me conviene esperarme seis horas. Seis, siete velas. Activar el trailing pasadas las siete velas. ¿Y entonces qué pasa con el stop loss? Pues en esta vela va aquí el stop loss. Se desplaza un par de pips. En esta vela va aquí. En esta vela va aquí. Si empeora, me quedo como estaba. ¿Lo veis? Me quedo como estaba. Me quedo como estaba. En esta vela va aquí. En la siguiente ya mejora. En la siguiente ya mejora. Y aquí me salgo. La regla de salida me sacaba una vela antes. ¿Lo veis? Porque el rojo estaba por encima del azul. El trailing me saca una vela después. Pero prácticamente del mismo precio. En este caso no he mejorado nada con el trailing. ¿Vale? ¿Qué he ganado? En seguridad. ¿Vale? Porque no tengo el stop loss aquí. Cuando el sistema originalmente lo hubiera tenido aquí abajo. ¿Lo veis? El stop loss. Porque era la parte baja del canal. ¿Lo veis? Ya aquí por ejemplo hubiera tenido el stop loss mucho más arriba y hubiera ido mucho más seguro. Daros cuenta que este stop loss es aquí. Aquí lo tengo aquí abajo que es el último máximo. Del mi trailing. ¿Vale? Con esta cuarta mejora tengo ya un sistema de cuatro patas. Que es lo que siempre estamos buscando. ¿Vale? Sistemas robustos. ¿Vale? Preguntas de las dos mejoras. De la mejora del filtro tendencial. Se llama un filtro tendencial. ¿Vale? Es añadido. Es decir. Voy a hacer solo scalping a favor de tendencia. Voy a hacer solo breakout a favor de tendencia. Pero el sistema sigue siendo de breakout. Acordaros que los sistemas de trading son como los apellidos vascos. Este es un sistema tendencial de rotura de canales de medias móviles por volatilidad de ATR. ¿Veis que le estoy poniendo los apellidos? Con un filtro tendencial. No es un sistema tendencial. Este es el tercer o cuarto apellido del sistema. La característica básica de este sistema es rompimiento. ¿Vale? Rompimiento de un canal. Ese es el apellido de la madre. O del padre. ¿Vale? Que si tiene un filtro tendencial. Bueno. Pues eso es del abuelo. ¿Vale? Es bastante secundario. Es añadido. ¿Lo entendéis? Entonces cuando habléis de sistemas de trading no digáis yo opero tendencialmente. Eso no dice absolutamente nada. Si sois específicos diréis. Opero roturas de canales de medias móviles. Por volatilidad medida en ATR. Con filtro tendencial. ¿Vale? Y un trailing stomp. Desplazado. Con una media móvil desplazada. Y prácticamente os he dicho el sistema de trading. Aunque no os he dicho exactamente qué medias móviles o qué ATR estoy usando. Pero se da una especificación más clara del sistema de trading. ¿Vale? Vamos rapidísimo. Y vamos a ver el robot. ¿Vale? Preguntas. Esto es lo que he puesto en la diapos. ¿Veis ahora? Un filtro tendencial. Solo operar ventas por debajo tal. Y un trailing stomp. ¿Puedo aplicar un trailing stomp para la parte negativa? Hasta que llega a break even. A partir del break even. Y siempre debo aplicarle una espera al trailing stomp. Y un shift. ¿Vale? Porque si no. Si lo dejo como está la media móvil. No me sirve de trailing stomp. Hay otros tipos de trailing stomp que espero poder explicaros en siguientes estrategias. Pero este funciona bien en esta. ¿Veis aquí por ejemplo? Aquí hemos optimizado al final el trailing. No quiero enseñar todo a las reglas ni todo. Pero sí que el trailing stomp. El filtro, perdón. Le hemos puesto para optimizar el tipo de media móvil del filtro. Y ha salido en este caso que salga una media móvil simple. Y que la que mejor filtra es la de 117 periodos. Sobre la libra dólar. ¿Vale? Esto en concreto es la libra dólar. ¿Lo veis? Un montón de años. ¿Vale? Y este es el resultado. Otra ventaja de este sistema. Y es. Lo vais a ver aquí. He juntado dos sets. Lo he optimizado para la libra dólar sobre velas de una hora. Y me he ido al euro dólar sobre velas de 15 minutos. ¿Vale? Y bueno. Pues he sacado otro set curioso. Que es este. Me sale MetaTrader. Lo tengo aquí también en MetaTrader. Sale así. Es mejorable la parte final. Pero bueno. Es como de partida. Esto es lo que me sale en el euro dólar. En velas de 30 minutos. ¿Vale? Y los he juntado. ¿Por qué? Porque para mí una medida de la robustez. Cuando junto el mismo sistema sobre dos pares diferentes. Es ver qué pasa con los drawdowns. ¿Qué ha ocurrido? Que el primer sistema tenía un drawdown del 15 y pico. ¿Lo veis? Es la libra. El que hemos venido hablando todo el rato. El segundo de un 10 y medio. Y juntos. Tienen un drawdown de un 14. Se anulan. Es decir. El mismo sistema. Si lo observáis aquí. Nuestro software. Que es un software que usamos en nuestra formación. Que os pasaré a explicar. Los dos últimos minutos. Salvaré un poquito de lo que hacemos nosotros. ¿Vale? Aparte del laboratorio de trading. ¿Vale? Veis aquí que el drawdown de la libra es el rojo. Y el drawdown del euro dólar es el azul. Y si os fijáis. El negro es el drawdown de los dos. Está por dentro. En el último año. Todo 2014 y 2015 se anulan los dos sets. O sea que es un sistema interesante. Porque lo puedo operar en más de un par. Lo puedo operar manualmente. Lo puedo operar en automático. Evidentemente. Evidentemente mejor en automático. Esto para que veáis un poquito. La idea era. Cómo pasar de un sistema de trading de manual automático. Con estas dos pequeñas mejoras. Que le hemos hecho. Pues hemos logrado. Una gráfica bastante interesante. A lo largo de 5 años. Esta es la gráfica mensual. Perdón. A lo largo de 10 años. ¿Vale? Que creo que es bastante interesante. Con bastantes buenos resultados. Una media de un 3% mensual. ¿Vale? Y esto con redes normalizadas. No quiero entrar al rollo. Ni ser muy específico. Y con bastantes meses ganadores. ¿Vale? Bueno. Preguntas. Porque ahora sí que ya quedan 3 minutitos. ¿Habéis entendido el sistema completo? ¿Vale? Si continúo esta serie en junio. Es que no sé si en junio. Igual me voy a Londres. La idea es buscar otro sistema de rompimiento. Para que podamos ponerlos en comparativa. ¿Vale? Ahora tenemos uno hoy. ¿Vale? Y tal. Y tal. Y tal. ¿Vale? 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 ¿Vale?